Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo subir un tipo de letra, una fuente a Canva. Vamos a utilizar algunas de Google Phone, o por lo menos una, para hacer el ejemplo. Aquí tenéis multitud de tipos de diseño de letra. Vamos a ir a ver las más populares. Esta está guay, pues hacemos un clic sobre ella y le damos a descargar familia, download family. Se descarga el zip. Vamos a extraer. Bueno, pues esta es la carpeta extraída. Bueno, si le queremos instalar en nuestro PC, ya que estamos, simplemente hacer doble clic sobre el archivo que acaba en DTF. Le dan a instalar. En unos segundos se instalará y ya la pueden utilizar con todos los programas o aplicaciones. Ya estamos en Canva. Vamos a ir a Marca. Tenemos que bajar hasta donde ponéis fuentes de la marca y subir fuente. Entramos a la carpeta y seleccionamos el archivo que acaba en .tts. Y ya la tenemos subida. Pues para borrarla es borrar el cubo de basura. Para agregar nuestra fuente a un texto, pues simplemente ya seleccionamos el texto. No vamos a esta parte. Aparecen los diferentes tipos de fuente. Pues seleccionamos la nuestra en el apartado de fuente subida. Esta solo tenemos una. Aquí también nos permite subir una fuente directamente. Y aquí la tenemos. Espero que os haya gustado. Un saludo. Buen día. Chao, chao, chao. Chao, chao.